Un triste debut para Luis Fernando Tena y la Selección Nacional de Guatemala. Un partido donde Guatemala gana 1 por 0, pero deja una sensación clara. Se debe trabajar mucho y se debe mejorar más. Empezamos con este video, mis hermanos, así que si son nuevos en el canal, invitarlos a que se suscriban, que dejen un enorme y fuerte like y que por favor compartan el contenido. Guatemala salía con el once que ustedes ven en pantalla. Guatemala salía con Nicolás Jaén en el arco. El Chaco Jiménez por la banda derecha. El defensa central para Moisés Hernández. Gordillo, lateral izquierda para el Caballo Morales. Un mediocampo con Coca Castellanos, Chucho López y también Alejandro Galindo. Y una delantera con Lescano, Mejía y también Robin Bentancur. El partido iniciaba con mucho nervio. No se veía una Guatemala estable. Se notaba también que muchos jugadores volvían a Selección Nacional. Querían impresionar, se notaba mucho nerviosismo. Algo que se notaba también, claro, era la presión alta o la intención de presionar alto. En esto de presionar alto, Mejía, el cual fue muy criticado por su llamado, rescata una pelota, la roba, se quita el primero, se quita el portero y define con mucha tranquilidad para poner marcador 1 por 0. Todos creíamos que a eso de la media hora, cuando Guatemala empezaba a ganar 1 por 0, se abrían las puertas para que Guatemala empezara a generar más juego. Lamentablemente no fue así. Y es que el mediocampo de Guatemala es algo que se debe remarcar mucho. La alineación aparentemente era un 4-3-3. En ocasiones se medía un 4-2-3-1. Por su parte, alguien que tuvo un remate al arco, pero lamentablemente no logró concretarse por una oportuna barrida del rival, fue Alejandro Galindo. Después de eso, lamentablemente no logra cuajar un buen partido. Otro que apoyó mucho en defensa, estuvo ahí dando algunos pases, tratando de mostrarse, tratando de hacer un buen debut, fue Lescano. Bueno, lamentablemente en el área donde él tenía que pesar, que era la delantera, no tuvo su mejor momento. Y esto acompañado también a que el mediocampo no terminaba de funcionar, pues era un complemento perfecto. Por otra parte, mis hermanos, hablar acerca de los cambios. Y es que en el segundo tiempo, cuando Guatemala ganaba 1 por 0, ingresan algunos cambios. Ingresa Marco Domínguez por Coca Castellanos, ingresa Jorge Aparicio por Alejandro Galindo. Esto saliendo desde el vestidor. Sin embargo, Marco Domínguez, el que juega en Kuwait, un jugador que en lo personal me agrada bastante su tipo de juego, muy rudo. Entra muy frío al partido, entra muy frío al partido, pierde varios balones. Yo en lo personal hubiera dejado a Coca Castellanos. Creo que Coca hizo un buen partido. Por ahí hay personas que no topan a Coca Castellanos, no sé por qué. Para mí Coca Castellanos era el que estaba recuperando balones. Y le daba esa soltura a Chucho López para que pudiera flotar entre las bandas. Jorge Aparicio, lamentablemente, no tiene un buen partido el día de hoy. Por ahí tuvo un centro que, pues era lo que posiblemente le ofreció Profetena que entrar a hacer. No logra concretar con Roby Mentancur y pues se pierde una oportunidad para Guatemala. Posteriormente a eso empiezan a entrar otros cambios. Entra el jugador Ochoa, jugador de mucho talento por Chucho López. Y entra Oscar Santis por el Cuilapa Mejía. Alguien que para mí, en lo personal, fue el mejorcito de los tres media punta de adelante. La verdad, entre Roby Mentancur, que la verdad no tuvo su mejor partido. No hubo una implicación tampoco en ir a bajar y recuperar las pelotas. Creo que el mejor para mí fue Cuilapa Mejía en la delantera principal. Entra Oscar Santis con mucha intención. Sí, combinó mejor que el Cuilapa y que el Lescano con el Chaco. Incluso se mira mejor al Chaco en ataque porque no se le miraba nada en ataque al pobre jugador de Antigua Guatemala. Tienen una jugada que, lamentablemente, no termina en nada. Y así podemos resumir la participación de Oscar Santis. Por su parte, inicia Flaco Martínez. Entra por Lescano, faltando alrededor de 15, 20 minutos al partido. Muy presencial lo del Flaco Martínez. No tuvo ningún tipo de conexión con la pelota. Ya una Guatemala rota en el medio campo. Ochoa, para mí, de los más rescatables del partido. Entró con unas ganas increíbles. Lástima que no pueda estar contra el partido entre Haití. Nicolás Hagen, para mí, una buena jugada que tuvo un mano a mano contra el jugador de Cuba. Lo hizo bastante bien. Rescato también el primer tiempo de Chucho López. El segundo lo miré muy, muy, muy desfasado del partido. Por lo mismo que Guatemala ya no tenía la pelota. Gordillo y Moisés Hernández, para mí, fueron unos muy buenos jugadores. Mantuvieron bien la pelota. Por ahí lo del Chaco Jiménez, que es lo que más se va a recriminar en este partido. Que no logra terminar de cuajar un buen partido. Y que mencionar también el debut de Lescano. Que a pesar de que fue un jugador que lo intentó, lo intentó, lo intentó. Lamentablemente no logró conseguir una jugada que lo pusiera de cara al arco y buscar un gol. ¿Qué te pareció a ti el partido, Guatemala? Te quiero leer. Te envío un enorme abrazo. Como siempre te digo, que Dios te bendiga y nos vemos muy pronto.